Atención, las juntas de agua no tendrán fines de lucro, así lo establece el instructivo que regula a estas organizaciones que administran y mantienen los sistemas de riego y agua potable, donde los gobiernos locales no se hacen cargo de este servicio. Involucrar a las comunidades con la administración y el mantenimiento de los sistemas de riego y de agua potable es el objetivo del nuevo instructivo para la conformación y legalización de las juntas de agua, presentado por la Secretaría Nacional del Agua. Permite un ordenamiento apropiado para que estas juntas, el sector comunitario del agua, alcance lo que todos buscamos, la prestación de servicios de calidad. Según las autoridades, este instructivo, además del texto, en el que también está la ley orgánica del agua y el reglamento para su aplicación, es una herramienta de trabajo para quienes pretendan involucrarse en el tema, y tuvo el apoyo y cooperación técnica de Bélgica. Uno de los logros de este programa es la publicación de este libro, apoyó a desarrollar y a fortalecer 15 sistemas de agua potable en 22 comunidades. Comunidades indígenas que se oponen a la ley de aguas y a este instructivo aseguran que amenaza a más de 8 mil sistemas de riego en el país. Consideran que establecer un mínimo de 100 personas para reconocer a un sistema comunitario de riego es perjudicial. De su lado, las autoridades señalaron que el texto fue realizado considerando las necesidades de los usuarios comunitarios. Silra Trasladiña, Gama Noticias.